Muy buenos días, nos encontramos aquí en el despacho del abogado Raed González. El abogado de verdad, ¿cómo estás Raed? Muy buenos días a todos, buenos días Jimena y como siempre contestando sus preguntas aquí en la mañana. Vamos hoy con la próxima. Así es Raed, vámonos con la pregunta de la señora Eli y ella dice Hola abogado, buenos días. A mí me negaron mi DACA en el 2012 porque no hicieron válido el diploma. Yo el lunes comienzo mis clases de GED y quería saber después de que yo tomé mi GED si puedo volver a aplicar para el DACA. Pues pues la única cosa que me lo negaron por el diploma de high school, que inmigración no la hizo válida. ¿Cree usted fiable que pueda volver a aplicar para el DACA? Claro que sí y te voy a explicar por qué. Hay muchos jóvenes que solicitaron el DACA y entonces habían obtenido diplomas de escuela superior, de la prepa, del internet o algunos institutos que aunque te serviría para ir a buscar trabajo, no los consideraban inmigración porque no te daban el examen estándar que le daban a todos los estudiantes del estado y por eso rechazaron muchas escuelas. Ahora tú puedes solicitar de nuevo y quieres saber algo, no tienes ni que tener el GED en la mano, solamente comprobar que estás cursando para el GED. Te dan una carta diciendo que estás asistiendo a clases, con eso es suficiente, que estás registrado y cursando. Tenemos varios jovencitos, por ejemplo, cuando cumplen 15 años que se hacen elegibles para el programa DACA y ellos no tienen el diploma de high school, ellos están cursando. Por lo tanto, si tú estás cursando para obtener tu diploma de igual manera, puedes solicitarlo aunque no tengas el GED en la mano. Claro, tienes que cumplir con el resto de los requisitos, haber estado aquí en el 2007, en el 15 de junio del 2012 cuando él hace el anuncio. Y si cumples con todos estos requisitos, eras menor de edad del 31 en aquel momento cuando él lo hizo y menor de edad cuando entraste, vas a calificar. El programa no se ha cancelado y todavía está en pie. Excelente la respuesta del abogado. Y Eli, si sigues teniendo preguntas como estas, consúltanos para tu cita al 713-481-3040 y raíz las redes sociales. Claro, nos das like a mi página en Facebook, Raed González, y con mucho gusto contacto tus preguntas.